El día de hoy tenemos el honor de que nos visite el Padre José de Jesús Aguilar, muy conocido como Padre Gómez. Qué alegría, qué alegría. No por la ventana, sino por la puerta. Claro, como debe ser, como debe ser. Oye, Padre, ¿sí le cocina usted bien? Un poquito. Fíjate que me di cuenta que en la cocina te pasa como muchas amas de casa que hablen del refrigerador. ¿Qué hay? Un jitomate, una papa, etcétera. La inventiva, la creatividad. Y yo creo que de ahí surge la cocina un poquito, ¿no? ¿Y cómo empezó usted a cocinar? ¿Cómo empecé? Mira, en la casa mamá trabajaba medio día, papá también. Y la mamá con ocho hijos nos decía, a ver, vengan, les voy a enseñar a hacer el arroz. Así se prepara el fideo, así se prepara la salsa. ¡Qué buena enseñanza! De alguna manera, lo básico. Pero claro, para entrar en MasterChef, que se supone que hay que hacer las cosas de otro nivel, era algo complicado. Por eso era que yo no acepto. Porque más bien mi trabajo es llevar alimento a la gente que no tiene, no cocinarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero me dijeron, Padre, es de creatividad, de crear un buen ambiente, de enseñar que la convivencia con gente de otra preferencia sexual, con un chef ateo, se puede. Ah, bueno, vamos a entrar y con mucho gusto. ¿Y cómo la pasó? La pasé muy contento porque, en realidad, el entrar en contacto con los alimentos, por ejemplo, cuando estás haciendo la masa para los buñuelos, o cuando vas escurriendo el churro, teniendo este contacto, o entrar al supermercado y entender que la vida es como eso, muchas cosas, y tú vas poniendo la mirada en lo que te interesa, te va haciendo como una especie de paz mental. Claro. Y luego, darte cuenta que muchos de los que entraron como personajes, como celebrities, al, de modo reconocer que cometían errores, que metían la pata, que no eran perfectos, se les fueron cayendo los egos. ¿Nunca le pidieron una confesión ahí adentro? Sí, Poncho de Nigris. Bueno, se va a tardar. Poncho de Nigris. Es que trae el diablo adentro, ese muchacho. Pero fíjate que... Ay, pero se le sale y se le vuelve a meter, padre. También se confesó el boxeador, pero fíjate que ahí me di cuenta que Poncho, por ejemplo, es un personaje. Sí. Como cuando vas al teatro y es un personaje, ya se bajó, es otro. El travieso, padre. Es otro, y realmente con él hice muy buena mancuerna, con Emir Pavón también, ¿no? Enterarte del accidente que tuvo, que le partió la cara. Sí, tremendo. Que su esposa con el bebé... Embarazada. Por poco que no lo tienen, sí. Entonces, eso, y el momento en que a él se le cae el pastel que estábamos haciendo, se le cayó. Yo para salvarlo, me quemé un poco, pero no llegó al piso. Pero no, no, para pegarle no dijo, detente, Satanás. No, fíjate. Y cuando volteé a verlo y vi su cara, dije, a ver, ¿qué es más importante, el platillo o que Emir se sienta bien? Era mejor que Emir se sintiera bien. Claro. Tranquilo, el platillo no importa, el platillo no importa. Además, si se partió lo que sea, mira, ojo. Pedimos solo la panadería. ¡Claro! No, le ponemos crema pastelera y ya se nota. No se notó. Así lo hacemos en la vida también cuando cometemos un error, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, ahí se pueden aprender muchas cosas. La pasta que hice con esta mujer, Irma, bellísima y talentosa, también fue un riesgo para los dos. Porque me dijo, padre, ¿hacemos la pasta desde el principio? Porque normalmente uno va y compra la pasta y hace una salsa. Hacerla con la harina y todo. Hicimos la pasta desde el principio, hacer la masa, estirarla, estirarla hasta que quedara detallita como tallarines. Y el tiempo sí les daba. Y el tiempo y después ponerle la trufa, que es un ingrediente que es lo que me daba miedo porque tan cara y desperdiciarlo. Y eso nos hizo tener el primer platillo que nos hizo subir al balcón. O sea que hubo subidas y bajadas como la vida, como la rueda de la fortuna. Estás arriba, no te sientas muy seguro. Estás abajo, no te sientas muy deprimido porque así es la vida, ¿no? A mí, ¿cómo le hizo con los contratiempos de salud? Porque poquito antes de empezar, estuvo usted en el hospital. Mira, llevo 10 años con un problema delicado. Pero creo que, de hecho, hace 10 años me dijeron que me iba a morir porque no encuentran un diagnóstico. Y desde entonces dije, a ver, si cuando me muera van a decir, descanse en paz, es porque toda la vida estuve en pliegue y sigue trabajando. ¿Cómo van a decirle, descanse en paz, perdón, a un huevón que nunca hizo nada en la vida? Exacto, exacto. Hay que aprovechar la vida, meterte en todas las áreas que puedes. Un sacerdote puede ser consejero, puede ser asesor en cuestiones culturales, puede ser restaurador, puede ser creador de arte. Este ya me lo has limitado todo lo que puede ser. Además, debió haber sido así siempre, ¿no? Yo creo que sí, y por eso soy músico. Compuse la música cuando vino el Papa Juan Pablo II. Tengo una música con mariachi. Cantaron mis temas en la academia en las mañanitas de hace algunos años, ¿no? Yair cantó un tema. Actuado también, padre. He actuado, produjo un cortometraje para Omar Chaparro. He volado avión también. Bueno, me he volado con ganas, sí. Andar cerca del eterno. Entonces, yo creo que cuando la gente se limita, pues hay a ellos. Alguien me dijo, es que a usted le gusta ser protagonista. Pues claro, soy el protagonista de mi vida. Imagínate, es la única vida que tengo y echarla a perder. Además, con su profesión, está más cerca de los feligreses, padre. Sí, que es lo más importante, porque me han invitado a hacer novelas con más capítulos, no. Primero la parroquia. Me han invitado a hacer viajes más largos de peregrinación, no. Primero la parroquia. Soy capellán de los leprosos, dedico mucho tiempo a ellos. Y a la parroquia y en la catedral cuando estuve, les ayudé a restaurar. Pues usted fue el que la restauró completa. Y cada domingo un curso de tanatología de autoestima, el curso de varias sesiones, ante mil personas. Entonces, imagínate si no tiene el trabajo. Entonces, la parte, digamos, ahorita traigo pañal, ahorita traigo pañal, por ejemplo. Pero, ¿qué significa? Si hay algún accidente, mira. Claro. Lo importante es esto. ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que le aqueja? Mira, no han encontrado un diagnóstico. Yo puedo llegar a tener 20, 30 evacuaciones en un día sin control. Si como. Por esa razón, prefiero no comer durante el día, cuando tengo una salida, hasta la noche. Me han hecho exámenes, manguerita por aquí, manguerita por acá, de cáncer, de cuestiones de, la cuestión del gluten, de todo tipo. Y no han encontrado nada, incluso de VIH. Me han dicho, padre, por ahí hay. Bueno, hagan los exámenes que necesiten. Y como no hay diagnóstico, pues no hay medicamento. Y afortunadamente, lo que me ha sacado adelante es un extracto que incluso yo ya he distribuido. Porque he ayudado, por ejemplo, a Maxine Gutzay, a la mamá de Laura Luz. Bueno, ¿para qué te digo nombre? ¿Y ese extracto qué, cómo funciona? Ese extracto se extrae de un maguey, que es feo, bastante feo, de entre los 300 tipos que hay. Y que tiene reconocimiento del CONACYT y del Instituto de Nutrición. Y que ayuda para cuestiones de gastritis, colitis, estreñimiento. Pero especialmente a la gente que tiene cáncer. Fíjate que no se le cae el cabello. Y con las quimioterapias, le restablece mucho. ¡Qué maravilla! Porque en las quimioterapias, las células malas, las atacan, pero también friegan las buenas. Entonces, esto me ha hecho mantenerme bien, porque no bajo de peso, tengo mucha energía. Claro, la energía también, la más importante, la da allá arriba. Pero enseñarle a la gente, no hay que negar cualquier reto que te lleve a ser mejor. Por eso acepté estar en Masterchef también. Muy bien. Pues qué maravilla que está aquí en Ventaneando, que nos platica su experiencia y sobre todo su participación a través de Masterchef. Pues yo les agradezco la invitación. Los felicito a ustedes, porque dentro de estos 30 años que va a cumplir esta televisora, que es como mi casa también. Es su casa. Ustedes han hecho muchísimas cosas. No se trata únicamente del chisme, sino de llegar también a otros niveles. Así es. Así es. Y lo hacemos con mucho gusto. Un día nos cocina algo, padre. Un día les cocino. Ya veremos qué, porque no quiero envenenarlos. Una dieta especial, ¿no? Sí, pero ya se podrá pronto. Claro, podemos cocinar algo sabroso. Le agradezco mucho su presencia aquí, padre. Unos huevos benedictinos. Bueno, podemos ver, aunque sean franciscanos. Y, Pati, anticipadamente felicidades por tu próximo cumpleaños. Gracias. Que Dios te llene de bendición. Así será. Gracias. Gracias, gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.